Todo lo que hicimos fue considerando ciertos tiempos de servicio exponenciales y procesos de llegada esposón, que es lo mismo que decir que los tiempos entre llegadas son exponenciales o que el proceso de servicio después son equivalentes. Y distinguimos entonces dependiendo si la cola era finita o no, si la población de llegada, había una relación entre la población de llegada y la de servicios, los que ingresaban al sistema, que fue lo que vimos en el último sistema de cola, se definieron esas funciones de pérdida de Erlang. O de espera, ¿cierto? La pérdida es cuando tenemos un sistema que no tiene cola, entonces si llega un nuevo trabajo y no hay un servidor, entonces el trabajo no ingresa al sistema. Esa es la probabilidad, entonces se llama la función de pérdida de Erlang. Y en el caso de los sistemas en que hay un buffer, ¿cierto? Hay donde va a ser cola. Se define la función de pérdida de Erlang, que es la probabilidad de tener que esperar cuando se llega al sistema, ¿sí? Y esa es la C que definimos. Otras características, ¿cierto? Es que en estos sistemas con esta distribución particular exponencial y de tiempo entre llegada y servicio, independientes, esa es otra característica importante que considera, es posible tener en el equilibrio no solamente las medidas de desempeño habituales, tiempo medio de respuesta, número medio de trabajo en el sistema, en la cola, etcétera, también podemos tener las distribuciones en el equilibrio del tiempo de respuesta, de la variable aleatoria y tiempo de respuesta. Y eso entonces nos permite considerar medidas de calidad del servicio, como no más del 10% de los usuarios va a hacer tal o cual cosa, y eso es una medida que depende de una distribución. No sé si ustedes quieren comentar algo más de esta revisión que hicimos a través de la presentación de sus compañeros. Algo que les haya llamado la atención, algo que les haya quedado poco claro y que quizás pudiésemos revisar. Respecto a la distribución exponencial, como que la gran diferencia era que no, o sea, una llegada no tiene influencia de las anteriores, son independientes. Eso no está dado por la distribución exponencial, está dado porque suponemos que los servicios son independientes. Esa es otra, o sea, no solamente decimos que es exponencial, sino que además son independientes, ¿ya? Es una segunda característica. Además, está la propiedad sin memoria de la exponencial que dice que si yo he observado que lleva 10 segundos siendo servido, lo que queda, lo que resta porque termina es lo mismo que si estuviera recién empezando, ¿ya? La probabilidad es lo que resta. Bien, si surgen más dudas las vamos a ir viendo en el camino de las redes. Entonces, las sesiones de esta parte de la unidad están en el GitHub, bajo una carpeta que se llama Redes de Coles, y vamos a revisar la clase 1. Voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, en el caso de las redes de cola vamos a suponer que tenemos, o sea, cómo las estructuramos, como, o sea, cuál es la idea de la red de cola en primer lugar. Es que, como les decía anteriormente, ¿cierto? Habíamos visto puros sistemas en que había una sola cola. Y, en general, el modelo de un computador o de algún subsistema de hardware o software, en general se va a poder, o sea, no es posible hacer ese modelamiento con una sola cola, se necesita una cola por cada servicio, digamos, de algún modo que tenemos dentro del sistema, ¿ya? Entonces, vamos a modelar nuestros sistemas computacionales mediante redes de servidores. Y, ¿cómo definimos una red de servidores? Como entonces, como una red de colas, que iba a ser definida como un grafo dirigido, que ve, ¿cierto? Son los nodos o vértices, los distintos servicios. Y, ¿cierto? Los arcos, que son pares ordenados, ¿cierto? Desde donde sale la conexión, hacia donde llega. Ahí tenemos un ejemplo de grafo dirigido, ¿cierto? O sea, la flechita me indica que es dirigido. Entonces, es distinto, o sea, el par ordenado 1,2 me dice que hay un arco de 1 a 2, y el par 2,1 me dice que hay un arco de 2 a 1. Por ejemplo, en este caso, no pertenece, en E tendríamos 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, y 3,3, ¿ya? Esos serían los arcos en este dibujo, correspondientes a este dibujo. Y entonces, en cada uno de estos nodos tenemos una cola, ¿ya? Se define como nodo, en tanto hay una cola. Cada nodo es un centro de servicio, entonces, representando algún recurso activo en el sistema físico, cada centro de servicio tiene una sola cola y uno o varios servidores. Por ejemplo, un nodo puede moderar un elemento de procesamiento del computador, como una CPU, una GPU, una unidad de entrada y salida, o un nodo de una red de comunicaciones. Tales nodos pueden tener una separación física importante, pero si miramos en este capítulo, que el tiempo de transferencia entre nodos es cero. Es una primera restricción, entonces, o simplificación, y es que no consideramos los tiempos de transmisión de un nuevo otro. Los arcos definen la topología de la red y representan los posibles caminos que pueden tomar los trabajos o procesos. La carga de trabajo del sistema depende de las características de cada tarea o proceso en la red, típicamente se caracteriza, digamos, en el grafo. Típicamente se caracteriza por el tiempo de servicio en cada nodo y las probabilidades de transferencia entre nodos. En este capítulo se considera solo el caso de un solo tipo de trabajo o procesos en la red de cola. Cuando estudiamos los benchmarks, ¿cierto?, recuerden ustedes que hacíamos que caracterizábamos los benchmarks dependiendo del tipo de trabajo, ¿cierto?, que se consideraban para estresar el sistema. Y decíamos, bueno, este es un benchmark que sirve para el caso de un uso, digamos, de base de datos, o este es un caso de uso de un servidor web, o este es otro caso de un uso de computación científica. ¿Por qué distinguimos? Porque usan de distinto modo el sistema. En el fondo, estas probabilidades de transferencia entre nodos nos están diciendo cómo la carga está utilizando el sistema. Y estamos diciendo que en este capítulo, ¿cierto?, de redes de cola, vamos a considerar el caso más simple y es que todos los trabajos son del mismo tipo, o sea, usan el sistema del mismo modo. Por lo tanto, esas probabilidades son, a lo mejor desconocidas, pero fijas, constantes. Bien, otro elemento importante a considerar, se pueden definir redes abiertas, aquellas en que al menos existe un arco que viene del exterior, que vamos a poner que es una fuente infinita, y al menos un arco que sale fuera del sistema. En las cerradas no hay arco hacia el exterior, y el número de trabajos, entonces, en la red permanece constante. Y las mixtas, cuando existen trabajos con respecto a los cuales la red es cerrada, y otros con respecto a los cuales la red es abierta. Obviamente, de acuerdo a lo que acabamos de decir, no vamos a estudiar en este caso redes mixtas. Los tipos de centro de servicio. Uno, la red de cola, está definida por la disciplina de la cola y el tiempo de servicio según la clase de trabajo. En una primera aproximación, consideraremos una distribución exponencial del tiempo de servicio y nodos del tipo, el primero que llega es el primero en ser servido. Supongamos que cada nodo tiene una tasa de servicio dependiente del Estado, donde es el número de trabajos del Estado de ese nodo. Con el número de trabajos en esa cola. Entonces, vamos a decir que, obviamente, es cierto, si hay cero trabajo en el nodo, la tasa de servicio es cero. Y si hay un número N mayor que cero, esa tasa de servicio tiene que ser positiva. Y eso es de modo genérico, y ahora tenemos algunas especializaciones, algunos casos particulares. Un caso particular sería tasa de servicio fija. Entonces, la tasa de servicio es una constante, un subí. Un servidor infinito, que la tasa de servicio es N por un subí. Y esto habitualmente se usa para modelar nodos de retardo. O sea, es como un tiempo de espera en un cierto lugar de la red, del grado. Y el que vamos a modelar más comúnmente es la tasa de servicio dependiente del largo de la cola. Un subí de N depende, efectivamente, de N el largo de la cola. O más generalmente, el número de trabajos en el nodo. ¿Cuál es la diferencia entre que dependa del número de trabajos en la cola o en el nodo? La diferencia es simplemente el número de servidores, ¿cierto? Si hay N trabajo en la cola, el sistema N más C, donde C es el número de servidores. Y si hay cero trabajos en la cola, podríamos tener desde cero trabajos en el nodo hasta C. Y aún en ese caso no habría la cola de serie de largo cero. Entonces, esa es la distinción. El primer tipo de modelos que vamos a dar es el de redes de colas abiertas. Y dentro de las redes de colas abiertas, o sea, aquellas en que existe al menos un nodo al cual entra un proceso y otro nodo del cual sale, todavía podemos distinguir varias topologías distintas. La más sencilla de todas es la que se nomina una red secuencial. Entonces, por cada trabajo que tenemos una serie de nodos que ocurren de manera, o sea, están dispuestos de manera secuencial en la red. Este, efectivamente, es el más simple de los modelos, porque si nosotros tenemos un proceso, si estamos suponiendo que las llegadas son Poisson, por ejemplo, y los tiempos de servicios ponenciales, entonces, la salida de este sistema sigue siendo Poisson. Entonces, tenemos una concatenación de Poisson. Entonces, todo es muy fácil de calcular. Otra posible topología es lo que se llama una red de narcos. Ya tenemos un nodo que hay que estar en tránsito. Falta aquí la flechita de que aquí llegan los trabajos. Y después se bifurcan en dos, y después del tres se bifurcan en dos, tres, etc. Este sistema también es Poissoniano, porque recuerden ustedes que un flujo Poisson que se dirige en dos sigue siendo Poisson. Por lo tanto, todos los flujos aquí son Poissonianos. La principal característica de estas dos topologías que acabamos de ver es que no tienen retroalimentación, y esa es como la principal dificultad que aparece en estos sistemas. Porque cuando aparece retroalimentación, entonces, aparte de que es más difícil determinar ciertos cuellos de botella y todo eso, tenemos esta dificultad en términos del modelamiento, que si aquí tuviéramos una retroalimentación, está esta idea de que todo es Poisson deja de ser cierta, porque ya no tendríamos, porque tendríamos flujos de Poisson dependientes, dependientes, no independientes, ¿ya? Y la suma de Poisson dependientes no tenemos nada que nos diga que sigue siendo Poisson. Bien. En este contexto, entonces, se define el modelo más conocido de redes abiertas, que son las redes de Jackson. Las redes de Jackson se caracterizan del siguiente modo. Se considera que tenemos M nodos y que el tiempo de servicio del nodo I tiene una distribución exponencial de tasa que depende del número de trabajos en el nodo, como subido de M. Cuando un trabajo termina su servicio en un nodo, es con alguna probabilidad dejar el sistema o ingresar a otro nodo independientemente de su historia. ¿Ya? Notar entonces aquí está que es una simplificación, ¿ya? que nos dice que solamente depende del estado actual en que estamos, del nodo actual, la probabilidad de pasar a otro nodo, no de lo que haya, no de los, de todos los nodos que haya visitado previamente el proceso. Otra abajo. Las redes abiertas y las llegadas externas al nodo I siguen un proceso de Poisson. En el caso de las redes de Jackson, entonces vamos a caracterizar una red, el estado de una red, por un vector, ¿cierto? El número de trabajos en cada, no, en cada uno de los M nodos, cada uno de esos números de trabajos tiene que ser mayor o igual que C. Vamos a llamar N sub I, la variatoria del número de trabajos en el nodo I, entonces no queremos la probabilidad de estar en el estado N vector, ¿cierto? Como la probabilidad de que el número de trabajos en el nodo I sea N sub I, minúscula, hasta que el número de trabajos en el nodo M sea N sub M, minúscula. La probabilidad en el equilibrio, entonces, si es que existe, de que la red esté en el estado N. La secuencia de nodos que existe un trabajo está definida por la matriz de probabilidades de transición, C sub I J, J I J de 1 a I, ¿no es cierto? Que es la probabilidad de que el trabajo pase del nodo I al nodo J, independientemente de su historia. Si C sub I J dependiera del estado de la red, diríamos que el routing es adaptativo. En este caso, en este capítulo vamos a unir que los C sub I J son constantes. Se define la probabilidad de salir del sistema desde el nodo I como C sub I 0, vamos a empezar a utilizar el índice 0 para hablar de fuera del sistema. Entonces, va a ser 1 menos la probabilidad de que para estar en el nodo I, pasemos al nodo J, la suma de todos los nodos posibles. Como la red es abierta, existe al menos un I, tal que el C sub I 0 es mayor que 0. Por otra parte, las llegadas a suma en pasión de tasa gamma, la que se distribuye entre los nodos con probabilidad de C sub I mayor que 0. Entre los nodos, donde la suma en los cursos 0, ahí tiene que ser 1. O sea, debemos llegar desde fuera del sistema, existe probabilidad 1 de entrar al sistema, por alguno de los nodos. De manera que el proceso de llegadas de trabajo desde fuera del sistema, acá el nodo I es posón de tasa gamma I, gamma por la probabilidad de pasar de 0 a I. Esta es otra propiedad del posón de la subdivisión. Tenemos un flujo posoniano, si lo dividimos probabilísticamente en 6, 7 flujos, cada uno con una cierta probabilidad, esos flujos siguen siendo posos. Y, por supuesto, la suma de los gamma sub i es gamma por la propiedad que acabamos de indicar, ¿cierto? Que la probabilidad de ir 0 a I, sumando sobre todos los nodos posibles, eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo de comentar? Profe, no entendí bien eso de la probabilidad. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Lo último. Lo de la probabilidad de salir. ¿De salir o de entrar? De salir, porque decía que el último era la sumatoria, no, del que el Q0 era la sumatoria de todas las otras Q. A ver, voy a ir a la pantalla. ¿Este Q sub i 0 igual 1 menos la suma, ese? Sí. O sea, lo que pasa es que, de estando en un nodo I, con alguna probabilidad, vamos a ir a algún lugar, ya sea dentro del sistema o fuera del sistema. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de ir desde I a cualquier otra parte, si sumo todas esas probabilidades, me tiene que dar uno. Ya, y aquí yo estoy distinguiendo el caso en que, yendo desde I, salimos fuera del sistema. ¿Sí? Ah, ya, y solo porque es abierta esa probabilidad mayor que cero. Así es, o sea, que para alguno, al menos uno. Ah, ya, ya, me entendí. Gracias. Bien, en primer lugar, eh, tenemos las ecuaciones de balance de flujo, en el equilibrio. sea lambda subida la tasa media de procesos del nodo I, es decir, el número medio de salidas del nodo I por unidad de tiempo. aquí hay algo importante que quizás me quedó suficientemente claro cuando trabajamos en los sistemas de cola con una sola cola, y es que usamos la letra lambda para hablar de las tasas de llegada, pero después fuimos mutando y empezamos a hablar de la tasa de proceso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, cuando hay equilibrio, la tasa de llegada es igual a la tasa de proceso. ¿Ya? Porque todo lo que llega es procesado. Si hubiera, eh, si no estuviéramos de equilibrio, si hubiera una, una, si estuviera en un nodo, o una, un sistema de cola sobre, sobre cargado, entonces, eh, no necesariamente, eh, eh, la tasa de llegada va a ser igual a la tasa de proceso. ¿Ya? Porque no alcanzamos a procesar todo lo que llega. ¿Ya? Entonces, se usa la misma letra porque en equilibrio normalmente la tasa de llegada es igual a la tasa de proceso. ¿Ya? Pero ojo que no siempre es así, eh, por el abuso de notación, por ejemplo, siempre teníamos unos nodos, unos sistemas en que, en que, qué sé yo, el buffer era finito, entonces, si, si, si llegaba un trabajo, no, no entraba en la cola, entonces, en ese estado particular, la tasa de llegada, eh, o sea, la tasa de proceso pasa a ser cero. ¿Ya? Porque ya, porque ya no hay, no pueden llegar más, no ingresan más trabajo en el sistema. ¿Ya? Entonces, estábamos usando, o sea, hay un cierto abuso en el uso de lambda, eso es lo que quiero notar. ¿Ya? En el, en el contexto de, de redes de, de cola, vamos a usar lambda siempre como tasa de proceso. entendiendo que en general es igual la tasa de llegada, pero, eh, hacer la distinción. Y vamos a usar gamma, entonces, para lo que llega después del sistema. ¿Ya? Bueno, eh, dicho eso, entonces, podemos hacer un equilibrio entre las tasas de, de llegada y las tasas de salida o, eh, o lo que es en el fondo la tasa de proceso. ¿Ya? De este modo, la tasa de salida o de proceso, que es la, que es la que vamos a llamar lambda sub i, entonces lo que, lo que procesa el nodo i, lo podemos igualar a lo que, en el equilibrio, a lo que llega. ¿Y qué es lo que está llegando? Lo que está llegando es gamma i, lo que llega desde fuera del sistema, más lo que llega desde los otros nodos, que, en cada uno de los otros nodos, se procesa una tasa lambda j, y con alguna probabilidad, q sub i j, se pasa del estado j, del nodo j, al nodo i. ¿Ya? Y ese sería el flujo, entonces, que viene del nodo j. sumando sobre todo los j, tenemos, todo lo que llega, entonces, esta expresión de aquí, es lo que llega al nodo i, tiene que ser igual, a lo que procesa. Eso es, en el equilibrio. ¿Sí? Globalmente, todo lo que llega al sistema, tiene que ser igual, a todo lo que sale, del sistema. ¿Ya? Lo que sale del sistema, es lo que es procesado por cada nodo, y la probabilidad de ir de i a cero. Si lo hacemos vectorialmente, tenemos una ecuación matricial, donde el vector lambda, multiplicado por la matriz, identidad menos q, la matriz de los, probabilidad de transición, tiene que ser igual a gamma. Esto de aquí, es exactamente lo mismo, que está escrito, acá, ¿cierto? En que hemos hecho una, en que hemos pasado el lambda, con cero negativo acá, y hemos bajado el gamma, en este otro lado. ¿Sí? O sea, al revés, perdón, esto lo pasamos al lado izquierdo. ¿Cuál es la, la, la importancia de este sistema de ecuaciones? Es que esta matriz, es no singular, porque parece que es la identidad, y por lo tanto, este sistema de ecuaciones, tiene una solución única. ¿Ya? Se lo voy a dejar a ustedes. No, lo vamos a hacer juntos. Que dice, determinar la tasa de proceso, de este canal de transmisión de datos. Fíjense que, tenemos, es como un caso extraño, es un solo, es un solo nodo, pero, lo que estamos, estamos usando toda la maquinaria, que teníamos antes, porque hay retroalimentación. ¿Ya? Entonces estamos, esto es una red de Jackson, de un solo nodo. Bien, ¿cómo planteamos las ecuaciones, de balance de flujo? ¿Qué va a decir la, la ecuación de balance de flujo? ¿Qué es lo que llega al nodo 1? Al nodo 1, llega lo que viene de fuera del sistema, ¿cierto? Que es, con una tasa de, de llegada acá, Más, lo que viene desde el mismo nodo. Pero, eso que viene, lambda 1, multiplicado por Q, la probabilidad, ¿cierto? De alcance, que tiene un dato. Es como el canal de transmisión. Con probabilidad 1 menos Q, entonces, estamos poniendo, que el mensaje llegaría, y que, que se, se resentere. Entonces, ¿cómo queda la ecuación, de balance de flujo? Que es así, lambda 1, la tasa de proceso, tiene que ser igual, la tasa de llegada, que es gamma, más, el mismo lambda 1. Despejamos lambda 1, entonces, la tasa de proceso, de este canal de comunicación, es gamma, dividido por 1 menos Q. Dividido, entonces, por, la probabilidad, de que el mensaje, haya sido bien recibido. y una nota importante, aunque el proceso de llegada, externa sea posón, eso no significa, que las llegadas, acá no sea posón, y esto efectivamente, porque la implementación, genera un proceso de llegada, lambda 1, que es la suma de esposos, son dependientes, ¿bien? Por lo que esta suma, no necesariamente es poso. ¿Cómo es lambda 1, respecto de gamma, según esta igualdad? ¿Es mayor, es menor? ¿La tasa de proceso, es mayor o menor, que la tasa de llegada, del sistema, de gamma? Yo creo que, gamma es mayor. Otra, otras, posibilidades. ¿Cómo es 1 menos q? ¿Cómo número? Bueno, menor que 1. Menor que 1, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando divido algo, por algo menor que 1? Se vuelve mucho mayor. ¿O sea? Alfa 1 es mayor. Lambda 1 es mayor que gamma. Y es natural. Sí, es natural. Este es un canal de transmisión, en que hay, en que se repite el mensaje, porque llegó mal. ¿Ya? Entonces, lo que procesa el nodo, finalmente, es más que lo que llega, porque hay repetición. ¿Ya? ¿Sí? Por eso, la tasa de proceso es mayor, que la tasa de, de gas. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. No los escucho muy convencidos, diré mejor, porque no los veo. Quizás, se notará más, con más nodos. Es que es súper importante, entenderlo con uno, porque es lo que, de lo otro modo, te empieza a pasar, de manera recursiva, en cada nodo. Pero se entiende, que si tenemos un canal, de comunicación, en que tenemos que volver, a repetir el mensaje, a veces, porque llegó fallado. Finalmente, el nodo de transmisión, el canal, está siendo utilizado más, con más intensidad, que si pasara siempre todo, que si no hubiera error. Ah, claro. Como que dice, lo importante, es que pasa varias veces, por el mismo nodo. Claro. El mismo, el mismo mensaje, lo está pasando varias veces, por el mismo nodo, en función de la tasa de error. ¿Sí? Por eso es mayor el gamma que, perdón, el lambda 1 del gamma. Bien. Pero eso era una cosa, una parte de lo importante, que hay que considerar, lo otro es este tema, de que estos, de que este, de que el lambda 1, de que en fondo, el, el proceso de servicio, dejó de ser poazón, porque suman dos poazones dependientes. Y eso, digamos, es complicado, para efectos de hacer, de entender, cómo está funcionando, para demoderar el sistema. Bueno. Pero, entonces, ahí aparece el teorema de Jackson, que nos dice que, en el equilibrio, este sistema, aunque sea la suma de dos poazones dependientes, en el equilibrio, se va a comportar, como si este nodo, fuera pozoniano. ¿Ya? Y entonces, recuperamos todas las, las medidas de desempeño, que teníamos en el, en el sistema de cola, en este caso, con un solo, con un solo nodo. Eso es lo que dice, el teorema de Jackson. Dice, para una red de Jackson, en estado de equilibrio, con tasa de proceso lambda, subí, en nodo I, se tiene que el número de clientes, en cada nodo, es independiente, el número de clientes, en los otros nodos. Ya estamos en el equilibrio, solo porque, por eso ocurre eso. Y que el nodo I, se comporta estocásticamente, o sea, en probabilidad, como una cola, con distribución de llegada, poazón de tasa lambda I. Más precisamente, en el equilibrio, se cumple que, la probabilidad, de que, del vector en completo, se puede escribir, como el producto, de las probabilidades, en cada nodo, eso es que cada nodo, sea independiente, de los otros. Y, que cada uno, de esos nodos, sigue una probabilidad, que es del estilo, cierto, de los sistemas, de nacimiento y muerte. La probabilidad, de que haya cero trabajo, en el nodo, por la tasa, entre, la, el proceso, cierto, la tasa de proceso, debido por las tasas de servicio. Y aquí, las tasas de servicio, no están, no es elevada, en el subí, porque son, recordemos, estamos en el caso general, de tasa de servicio, dependiente, número de trabajo, en el sistema. Entonces, nos queda, de ese modo, la tasa de servicio. Esto es directamente, la ecuación, en equilibrio, que vimos, para generales, de los personas, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, en el caso, poselero. Más simplificación, aún tenemos, en el caso, de tasa de servicio, constante, entonces, simplemente, cada uno, es un, un nodo, del estilo, MM1, ya, independiente, por ese producto. profe, ya que, delante, definimos, que la, que la onda, ahora iba a ser, la tasa de proceso, ¿cuál es la diferencia, entre tasa de proceso, y tasa de servicio? La tasa de servicio, es la tasa, eh, del, que se, la, la tasa de la cual, salen del servidor, de cada servidor, porque puede haber, más de un servidor, eh, los, los trabajos, y la tasa de proceso, es la tasa de proceso, del nodo completo. Ah, ya. Aquí, cada nodo, puede tener, más de, más de un servidor. Ya vale. Gracias. Y lo que sí, tiene que tener, súper claro, que la tasa de proceso, en general, se, se, en el equilibrio, se asocia a la tasa de llegada. Bien, las medidas de desempeño. Eh, aquí, recuperamos las medidas, en el caso de, de un, de un, de un, de un, de un, de un, con tasa de servicio constante, eh, simplemente, cierto, eh, son las mismas de, de un, de un, de un, de un sistema M, la utilización, entonces, lambda I sobre 1 subí, eh, el subí, el número medio de trabajo en el sistema, en el nodo, perdón, el número subí sobre 1 menos, el número subí, el tiempo medio de respuesta, el coeficiente, entre el subí, lambda subí, el tiempo, el número medio de trabajos en cada cola, es, eh, se puede, eh, deducir de, 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 la ley de Lidl, como este factor de acá, y, y, por tanto, no, esta se calcula directamente, perdón, eh, se calcula así, y, por tanto, por la ley de Lidl, el, el tiempo medio en la cola, se puede escribir así. Estas, estas, todas estas deducciones se hicieron para, ya, ya las hicimos para el caso de MM1, ¿sí? Eh, aquí hay una parte importante, globalmente, eh, el número medio de trabajos en todo el sistema, se va a escribir como la suma del número de trabajos en cada nodo, ya, no hay problema, pero el tiempo medio de respuesta, no es, la suma de los tiempos de respuesta de cada nodo, porque ya sabemos, ¿cierto? que los trabajos, los procesos, pueden transitar más de una vez por el mismo nodo. Por lo tanto, vuelve a usarse la ley de Lidl, y es sobre el, el sistema global, donde él es el número medio de trabajos en el sistema, y gama, ¿cierto? la tasa de, de proceso del sistema, que en el equipo es la tasa de Lidl. Lo mismo para el, el, se me corren las fórmulas, el número medio de trabajos en las colas, sumando todas las colas, es la suma del número medio de trabajos en todas las colas, y el tiempo medio que un trabajo ocupa en las colas, en todas las colas del sistema, es el subjuso. Aquí hay un ejercicio, aquí, este sí que lo voy a dejar para que lo resuelvan ustedes, primero de ahí terminamos la resolución. Dice, consigue un sistema de dos servidores, donde los trabajos llegan desde fuera del sistema, según procesos de pozole independientes, de tasas gama 1 y gama 2, respectivamente. La tasa de servicio de cada nodo es, un sub 1 y un sub 2, y los trabajos, ocupan el sistema según las rutas siguientes. Un trabajo saliendo del nodo 1, tiene igual probabilidad de entrar al nodo 2, salir del sistema. Un trabajo saliendo del nodo 2, se dirige con probabilidad B al nodo 1, y de lo contrario, sale del sistema. Primero, el A deduzca una expresión para las tasas de proceso lambda 1 y lambda 2, de ambos nodos, cuando el sistema está en equilibrio. B suponga que P es 0,25, gama es 4, gama es 5, bueno, todo eso son, son, son tasas, son números por unidad de tiempo. Ahí está. Donde las tasas de calidad es el número de trabajos por segundo, en este caso. Calcula la probabilidad del equilibrio que el sistema esté vacío y el tiempo medio de respuesta del sistema. Entonces, lo primero en este ejercicio es escribir el diagrama cierto de la red de colas, que sería este que está aquí. Dijimos que son dos nodos, cada uno tiene su tasa de servicio, y tiene, en el caso del nodo 1, con probabilidad 1 menos si sale fuera del sistema, se va al nodo 2, y en el caso del nodo 2, con probabilidad P, se va al nodo 1, y con probabilidad 1 menos 3 se sale fuera del sistema. Entonces, con esto graficado, podemos pasar a la primera parte que es calcular las tasas de proceso. Y para hacer eso, transformamos esta red de colas en el grafo correspondiente. Ah, no lo hicieran acá. Pero podríamos hacerlo. Me falta una pizarra, quiero hacerle el dibujito. Pero en el fondo tenemos dos nodos y hay unas tasas de pasar de un nodo a otro, ¿cierto?, que están conocidas. Lo voy a dibujar y se lo voy a mostrar en la pantalla. Gracias. 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 , Rubén. Gracias. Gracias. ¿Puede dejar el enunciado puesto? bien. ¿Cómo vamos? las ecuaciones las ecuaciones de balance de flujo, las ecuaciones de flujo, que sería gama 1, además de despejando las ecuaciones de players, más p, ¿cierto?, por lo procesado por lambda 2. en el segundo nodo lo que procesa lambda 2 tiene que ser igual a lo que llega que es gamma 2 más 1 medio lambda 1 haciendo las despejando en esas dos ecuaciones lambda 1 y lambda 2 finalmente me queda que lambda 2 es gamma 2 más gamma 1 sobre 1 menos p medios y lambda 1 gamma 1 más p gamma 2 sobre 1 menos p y ahí tenemos entonces nuestras tasas de proceso en cada uno el segundo ejercicio era dando valores a p, gamma y mu calcular la probabilidad de equilibrio que el sistema esté vacío y el tiempo medio de respuesta del sistema bueno con los valores dados se pueden calcular las tasas de proceso numéricamente nos quedan 8 trabajos por unidad de tiempo por segundo y 5 respectivamente los ro sub 1 y ro sub 2 quedan como 5 octavos y 4 quintos de acuerdo también a los valores dados y entonces la probabilidad de que el sistema esté vacío es 1 menos ro sub 1 por 1 menos ro sub 2 ¿cierto? de acuerdo al cuando n sub 1 y n sub 2 igual a 0 entonces y eso finalmente es 3 sobre 40 y la segunda pregunta era el tiempo de respuesta del sistema en el equilibrio para eso calculamos los tiempos los números de trabajo del sistema en cada zancano ¿cierto? con las ecuaciones que correspondan nos queda 5 tercios y 4 y por lo tanto el tiempo de respuesta es 5 tercios más 4 sobre la la tasa de llegadas la suma y finalmente entonces menos de un segundo el tiempo de respuesta dudas ¿alguna duda? ¿está todo claro? ¿profe no ha actualizado ese Jupiter ¿cierto? este es el mismo que está en el chat ah ya bien vamos a quedar hasta aquí entonces por hoy si es que no hay más duda en la próxima sesión vamos a comenzar haciendo una demostración una no sé si está para demostración pero es como bueno explicar los orígenes o sea por dónde se puede demostrar este teorema ¿bien? ¿da o cierto entonces la hipótesis de las redes de Jackson que están descritas acá ¿cómo es que llegamos a este a este teorema? la demostración va a ser lo que se denomina por construcción o sea vamos a poner las condiciones sobre las probabilidades de equilibrio y vamos a ver que cumplen que son efectivamente que estas que estas en el tipo de producto cumplen con las con las condiciones de equilibrio y por lo tanto por unicidad son esas las probabilidades eso bien si no hay más dudas entonces vamos a quedar hasta aquí y nos vamos el lunes ¿sí? profe dígame que lo primero que hice fue sacar lambda 2 medio 8 pero después cuando reemplazo para sacar lambda 1 me da 6 no sé si me estoy equivocando porque es gama 1 que es 4 más p que es 0.25 ¿o no? por 8 sería 4 más 2 ¿o no? estoy mal sería 6 ¿o no? es por gama 2 no por lambda 2 acá tú estás reemplazando esta esta es gama yo te digo este no no estoy compartiendo pantalla estoy súper bien lambda 2 lo sacaste bien ¿cierto? pero después lambda 1 es p por gama 2 no por lambda 2 creo que yo estaba usando la ecuación de balance para reemplazar ¿acá? sí sacar lambda 1 más p lambda 2 ¿sí? sí ¿ya? ¿y gama 1 ¿cuánto es? 4 creo gama 1 es 4 y p es 0.25 4 más 0.25 por lambda 2 ¿qué es? ¿cuánto dio lambda 2? 8 8 ya por 0.25 eso es 2 sí sí entonces yo me equivocaba a ver ¿dónde estará la equivocación? yo le hice el re pero está bien por lo menos a ver p puede que haya despejado mal yo aquí nomás ese 5 es un 5 creo que no en la parte izquierda un cuarto por a ver acá pasamos el 8 al lado nos queda 8 menos 7 1 ya 8 séptimo después multiplicamos por 4 o sea multiplicamos por 4 o sea factorizamos por 4 nos queda 16 y aquí queda 5 está bien pero ese 5 es gama 2 ¿o no? es gama 2 sí gama 2 es 5 era 8 creo 5 5 ah está bien no sé hay que revisar puede que me haya equivocado acá en los despejes o sea en las ecuaciones ya les dejo de de para para verificar ¿quién encuentra el error? vale pero claramente hay un error en mi deducción porque la otra es la directa ya bien jóvenes chao profe nos vemos chao nos vemos que esté bien igualmente chao profe chao profe